Ajá, ay, y coge lo que va asustado, ajá, ay, y coge lo que va asustado Y seca para que aquí hay caminos, tú la veas, yo la consigo Para que yo empiece cojando, te vas a hacer una malentuja Ay, le, 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 le Un amigo mío, que ha chato en pastillas Un amigo mío, que ha chato en pastillas Con frases sencillas y enseñó que el tío Me dijo es un lío, ya no soy tu toro Es largo y sonoro, está bien cañón Préstale atención, que así dice el toro Préstale atención, por tanto que así dice el toro Ajá, ay, y coge lo que va asustado Ajá, ay, y coge lo que va asustado Y seca para que aquí hay caminos, tú la veas, yo la consigo Mucho tiempo hace que él me lo incendió Mucho tiempo hace que él me lo incendió En fin se graba y de nuevo renace Hoy me satisface, traerlo a este foro Y tú haz como el loro Por tanto que te diga, repite contigo Y así dice el foro Repite contigo, y así dice el foro Ajá, ay, y coge lo que va asustado Ajá, ay, y coge lo que va asustado Y seca para allá y tira el camino Tú, la pedra y se la consigo Y un poco me cumple que yo Y así dice el foro ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ustedes pendientes ya estamos todas listas tenemos que acabar con ellos ¡Una bulla a las mujeres! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Una bulla a las mujeres!